Esta noche, Enfoque Final, lo hacemos con un contacto en directo con nuestro compañero Samuel Guzmán, quien como saben, todas las noches sale a realizar un levantamiento, un recorrido por la ciudad capital para verificar cuál es el cumplimiento de los ciudadanos al toque de queda, también por supuesto la actuación de las autoridades. En esta oportunidad se encontró con un colmado que permanece abierto en las horas indebidas, o sea, ya en el momento del toque de queda, y también hay unos residentes de un sector particular de la capital que parece no hacen caso, son de esos que se creen inmunes. Samuel, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. Tal como señalas, en estos momentos nos encontramos en este Parque Independencia, donde damos seguimiento a la forma en que la ciudadanía se acoge a este toque de queda impuesto por el Poder Ejecutivo para prevenir, evitar que el coronavirus se siga propagando por el país. Como ustedes pueden ver, hay un establecimiento comercial aquí muy cerca de nosotros que permanece abierto, a pesar de que ya han pasado varias horas desde que inició el toque de queda. Igualmente, como parte de nuestro recorrido, pues más temprano nosotros nos trasladamos al sector de Los Guandules, aquí en el Distrito Nacional, y allí encontramos un panorama poco alentador para quienes anhelan que las medidas del toque de queda, pues, cesen en lo inmediato. Ciudadanos en las calles, personas que no se acogían al toque de queda, nosotros conversamos con algunos comunitarios para saber de primera mano qué está pasando, por qué no están respetando el toque de queda, y esto fue lo que nos dijeron. ¿Por qué está usted, por ejemplo, aquí afuera, después del toque de queda, y qué...? Ah, porque yo tomo mi negocio y lo tengo cerrado, que nunca jamás yo he podido vender nada. Y la ayuda del gobierno nunca me llegaba. Pues yo dije, a mí me da la prensa, entonces yo voy a abrir la puerta, así la elijo mío, que entrara para él, porque no quiero, imagínese. Para quienes no han entendido sobre la importancia de permanecer en casa y respetar todas las medidas protocolares que han aplicado las autoridades del Poder Ejecutivo, así como las autoridades de salud pública, debemos señalar que hasta el día de hoy, según el más reciente boletín de las autoridades, hay en el país 5.543 personas confirmadas con coronavirus, al igual que un total de 265 personas fallecidas, y mientras tanto hay un total de 3.633 personas en aislamiento. Hay que reiterar la necesidad de permanecer en casa para evitar que este virus continúe propagándose por el país, ya que es un compromiso de todos. Catherine, por el momento es toda la información. Regreso contigo a los estudios.